A 180, 140, 130, 20. No más, ay. No, no, por fin, hombre, pero no te tapes, dime 120. No más, no, a ver, ¿en qué? ¿Metros cuadrados? 120 metros cuadrados, no, 1,200. No, menos, mucho menos. Ah, bueno, pues no lo he ido a medir, ¿qué quieres? Este, a ver, 200, 206. No, no, menos. 300. ¡Ah! ¡Ay, strato! No, pero ¿cuántos mide? 46,800. Ay, no. ¿Ibas en 100,000? Yo me quedé con López Obrador, que lo vivió más chico. Blaquito, mira, todo lo que te diste de toque te lo llevaste de harina. Volteate, mira. ¡Ay, sus pompitas! Las dejó en la silla. ¡Ay, sus pompitas! ¡Qué bonitas pompillas! Se me olvidaron, pero la próxima la voy a traer. No se preocupe.